Bienvenidos. Es bueno mostrarnos hacia nuestros clientes, hacia el público en general, cómo trabajamos, cómo son nuestros criterios constructivos, qué equipo hay que trabaja en Richiger. Lo que estuviste recorriendo y viendo fue nuestro equipo de trabajo, cada área, qué objetivos tiene, qué trabajo están haciendo. Eso es involucrarlo a la gente, da muy buen resultado, nos ha dado muy buen resultado. Y tener un equipo es fundamental para que se logre el producto que estamos entregando a nuestros clientes. Importante también es tener un producto adecuado a la tecnología y a las nuevas formas de trabajar del productor agropecuario. Tenemos que tener el mejor producto para brindar el mejor servicio en el campo y tener los mejores resultados. Eso es importante. Nosotros fuimos siempre una empresa que exportó un porcentaje muy alto de su producción. En algunos momentos nos sirvió, nos apalancó y nos sirvió como sustento. Hay años que las exportaciones no son tan beneficiosas, años como estos últimos que el dólar quedó retrasado. Vos has visto, has recibido los comentarios de los encargados de esa área post-venta que nosotros consideramos sumamente importante porque hay que capacitar al usuario de la máquina y que le saque el máximo resultado que él espera. Entonces, en eso le ponemos mucho foco, le ponemos dedicación y el acompañamiento a nuestro cliente. Y el posterior trabajo que hacemos es la atención de la provisión de repuestos originales que es lo más importante. ¿Para qué? Para mantener la máquina actualizada, para tener la máquina con el mismo funcionamiento como salió en su primer monumento que salió de fábrica. Tenemos que proyectarnos en el tiempo y anticipadamente. ¿Por qué? Porque generar un producto nuevo demanda un desarrollo con una idea, una gestión de un proyecto, la construcción de un proyecto nuevo y después todo lo que es la experiencia a campo de la construcción del prototipo y la verificación que cumpla con las necesidades y cumpla con las calidades que nosotros estamos demandando del producto que vamos a lanzar. Y ahí se encuentran los mejores resultados en el destino final de la maquinaria. Esta es una marca que tiene 60 años. De la misma manera tenemos que mantenerlo y tenemos que siempre desarrollarlo y que la gente lo sienta como tal. Que decir que compró calidad, compró marca, compró criterio constructivo, compró una marca que uno ya conoce de cómo fabrica su producto. Siempre es un desafío, un desafío de crecimiento, de evolución, de profesionalismo que, bueno, hoy estoy con la gestión que estoy gerenciando y esperemos que los próximos sean con el mismo pensamiento. Gracias.